Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, le saluda Leti. Gracias por acompañarme. En esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 17 al 23 de septiembre. Por acá les estaré proporcionando información acerca de qué cupones, sobre todo, manufactureros estaremos utilizando y también vemos que hay algunas ofertas que definitivamente están quedando mejor la semana del 10 de septiembre. Por acá les estaré dejando saber cuáles son esos especiales. Así que sin más preámbulos, damos inicio. En primera plana tenemos algunas promociones en vitaminas. Tenemos las Natural Bounty. Compra una, lleva una gratis. Ya las de la marca de CVS Health y Natural May, estas estarán bogo. Compra una, lleva una al 50% de descuento. Tenemos también aquí algunas ofertas en cosméticos. Los Maybelline. Gastas 12 dólares, recibe 4 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Actualmente para los productos no hay cupón manufacturero, pero en el circular se anuncia que el día domingo la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso para combinar. Otra oferta son los cosméticos L'Oreal. Compra 2, recibe 5 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Al igual se anuncia que para estos productos nos van a dar un cupón misterioso el día domingo. Y actualmente verifiquen sus cuentas porque en la aplicación está este cupón manufacturero digital de 2 dólares en la compra de un cosmético L'Oreal que nos aplica ya sea para el producto que es para el ojo o para el producto que es para el rostro. Lo único malo que se nos excluyen las sombras individuales que son de las más económicas. Pero en lo particular, para mí está mejor la oferta la semana del 10 de septiembre porque por comprar 2 nos regresan 8 en ICB y hemos tenido un cupón misterioso que nos dieron la semana del 3 de septiembre que todavía ha estado vigente para esa semana del 10 y también que nos dieron ese cupón manufacturero. Pero si ustedes no realizaron el especial, pues bueno, ahí esta próxima semana viene este especial. Otra oferta en productos del cuidado del cabello se incluyen los OIGX, Maui, Avino, Nitrogena. Compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 4 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Yo anduve verificando mi cuenta y no tengo ningún cupón manufacturero para estos productos, pero en el circular se anuncia que el día domingo la máquina roja o el sistema de CVS nos va a dar un cupón instantáneo de 2 dólares en la compra de dos productos. Oferta. Aquí están participando todos los productos del cuidado oral, colgate total y también se incluyen cepillos dental 360. Estarán gastas 10 dólares, recibe 5 en ICB, límite de 2 por tarjeta. Me parece espectacular porque nos van a dar un cupón digital de 4 dólares en la compra de dos. Oferta en productos Dough. Se incluyen los Dry Sprite, los Dough Men's Care, los Degree. Aquí están participando tanto desodorantes como los Dry Sprite. Compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es, compra 2, recibe 3 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Estos productos tenemos actualmente un cupón manufacturero digital de 3 dólares en la compra de dos, sobre todo para los Degree. Esta oferta definitivamente está mejor la semana actual del 10 de septiembre, ya que por comprar dos nos regresan cuatro. Ya esta próxima semana nada más serán 3 dólares. Oferta nos dice, gastas 20 dólares, recibes 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Acá están participando el cotonel de 9 mega rollos, el paquete papel toalla Viva. Estos estarán a 10 con 49, pero también se incluyen el paquete papel toalla SCOP de 6 rollos, estará a 5 con 99. Verifiquen sus cuentas de CVS, ya que actualmente tenemos cupones manufacturero digitales. Para el cotonel hay un cupón de 1 dólar en 1, y también para los SCOT hay un cupón de 1 dólar en 1. Acá según dice que nos van a dar cupón digital, pero yo más creo que hace referencia a esos cupones que ya tenemos en la aplicación. Es la misma oferta porque tienen el mismo número de referencia. Otro especial, aquí están participando el Thai líquido de 37 a 46 onzas, también el Downy de 32 a 51 onzas, las perlitas de 7.8 a 8.6 onzas, y los pañitos para la secadora de la marca Bounce de 120 unidades estarán a 6 con 99. La oferta dice que al comprar 2, CVS la regresa a 3 en un ICV, la oferta es límite de 1 por tarjeta. En lo particular, tengo un cupón manufacturero de 1 dólar que nos aplica para estos productos Bounce, las toallitas para la secadora. Para las perlitas, me parece que nos habían dado un cupón de 1 dólar, pero yo ya hice ofertas, así que no lo tengo. Ahí para que verifiquen sus cuentas. Sale la tijerita, ojalá y nos dieran cupón para el Thai líquido de 37 onzas, así que vamos a estarnos al pendiente el día domingo. Continuamos avanzando. Tenemos aquí una oferta donde están participando estos productos de esta marca, se incluyen los Mofri, los Megarred, Neuriva. Estos estarán comprando, recibe 10 en ICV, es límite de 1 por tarjeta. Dice que en la aplicación nos van a dar cupones digitales, para el Mofri cupón de 5, para el Neuriva cupón de 6. Y para este otro producto, cupón de 3. De hecho, esos cupones, es de los poquitos cupones que vamos a recibir en el libro El Smart Source de la semana del 17 de septiembre, que no trae casi nada prácticamente de cupones. Y básicamente son los mismos. Qué bien que si a ustedes les interesa hacer oferta en los productos, nos van a dar cupones digitales. Continuamos avanzando. Cosméticos sigue la oferta, de gasta 18, recibe 6 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Y lastimosamente, para estos productos nos han aumentado el valor. Esta semana que yo fui a hacer ofertas, ahí si vieron el video de la compra, les aumentaron. Y varios de ustedes me dejaron saber que al igual en las tiendas que visitan, les aumentaron. Así que vamos a ver si regresan las ofertas, de por lo menos compra 2, recibe 6, compra 2, recibe 5. Y hay que ver si realmente conviene o no. Ya los Belvita de 5 unidades estarán, compra 2, recibe 2 en ICV. Es límite de 1 por tarjeta. Llegamos a la sección de los medicamentos. Aquí tenemos en oferta, están participando todos los productos de las marcas Salon Pass. Tenemos Dermacare. Estos estarán comprando 2, recibe 5 en ICV. Es límite de 1 por tarjeta. Actualmente, para quienes tenemos cupones, es para los Dermacare. En el libro del 6 de la semana del 10 de septiembre, llegó un cupón de 7 en 2. Ese cupón se expira precisamente el día domingo 17 de septiembre. Pero también llegó otro cupón de 3 dólares en 1. Ese se expira hasta el 30 de septiembre. De hecho, si usted no recibe esos cupones en su área y le interesa hacer el especial con estos productos Dermacare, verifiquen sus cuentas de CVS porque ahí está asignado de forma digital con valor de 3 dólares en un producto. Sección de productos femeninos. Los que van a estar en oferta son los U-Bike Cotex. En promoción, compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 2 en ICV. Es límite de 1 por tarjeta. Estarán incluidos todos los productos. Tenemos este cupón, manufacturó digital, de 2 dólares en la compra de 2. Este cupón aquí, los que se excluyen son los paquetitos de Liners. De 14 a 22 unidades, pero si a ustedes les interesa ir por los productos que traen mayor cantidad, entonces ahí tenemos el cupón. De paso, si últimamente han recibido cupones para productos femeninos, ahí también pueden combinar. Pero tratamos de avanzar. Sección de productos para los bebés, nada más viene una oferta. Dice que aquí están participando todos los pañales, pumpers, AC Ups, también los ninjamas. Y los pumpers, al parecer todo indica acá la imagen que los que estarán participando son los superpack. De 48 a 104 unidades. Dice que estarán compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. Actualmente hay cupones manufacturó digitales en la aplicación, ahí para que verifiquen sus cuentas. Y la oferta es compra 2, recibe 5 en ICV. Es límite de 1 por tarjeta. Al menos para las cajas de pañales no es el mejor especial. Porque regularmente estos productos los colocan en precio en promoción. Por ejemplo, compra 1, lleva 1 al 40%. Y por comprar 2, nos regresan 10. Ahora nada más están regresando 5 dólares. Así que ahí si les interesan los pañales entrenadores o los ninjamas, esa sería una opción de compras. Sección de cosméticos. Aquí prácticamente las ofertas que nos puede interesar ya las vimos. Sección de productos del cuidado de la piel. Los Raw Sugar, estos estarán gastos 20, recibe 5 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Definitivamente esta oferta está un poco mejor la semana actual del 10 de septiembre. Ya que por comprar 2, nos regresan 3 dólares en ICV. Y esta semana hay que gastar 20 para nada más ganar 5 dólares en ICV. Ya lo que son los Body Wash de la marca Nivea, los productos que son de 16.9 a 20 onzas, estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 5 en ICV, es límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente no tenemos cupones manufactureros para esos productos. Sección del producto para el cabello. Los Garnier Nutris, Garnier Olia, compra 2, recibe 4 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Para estos productos tenemos cupón que recibimos en el libro el 6 del 10 de septiembre. Este con valor de 4 dólares en la compra de 2. Si usted no recibió ese cupón en su área, ya que suele ser regional, en la aplicación está de forma digital, siempre con valor de 4 dólares en la compra de 2. Ya los Garnier Olia, estos estarán compra 2, recibe 5 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Definitivamente esta oferta va a estar un poco mejor esta próxima semana. Ya que la semana del 10 de septiembre está en compra 2, recibe 4. Y para los productos, tenemos el cupón manufacturero que recibimos en el libro el 6 del 10 de septiembre. Este con valor de 6 dólares en dos productos Clayrol. Si usted no recibió el cupón en su área, en la aplicación, ahí está de forma digital. Ya luego tenemos aquí ofertas en productos Pantene. Son ofertas completamente diferentes. Los productos de 10.4 a 12.6 onzas, dice que estarán a 3 por 15. La oferta es compra 3, recibe 3 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Ya los productos más grandes, de 16 a 20.1 onzas y los estilizadores estarán a 3 por 18 dólares. La oferta es compra 3, recibe 4 en ICV, es límite de 1 por tarjeta. Para estos productos, a inicio de mes nos dieron un cupón digital de 2 dólares en la compra de 2. Ya los Herbal Essences estarán en promoción a 2 por 14 dólares. La oferta es compra 2, recibe 3 en ICV, es límite de 1 por tarjeta. Para ellos hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2. Ya lo que son los Herbal Essences, tenemos 3 ofertas para realizar. Como pueden ver, tienen un número de referencia completamente diferente. Iniciamos con los productos de 10.6 a 13.5 onzas. Estarán a 2 por 12 dólares. La oferta es compra 2, recibe 3 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Para estos productos, hay cupón digital de 3 en 2 en la aplicación de CVS. Ya los Herbal Essences de 20.7 a 23.7 onzas estarán a 2 por 18 dólares. Aquí la oferta es compra 2, recibe 5 en ICV y es límite de 1 por tarjeta. Ya los Clinical Herbal Essences, estos estarán a 2 por 20. La oferta es compra 2, recibe 5 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Y para ellos, también hay un cupón digital de 3 en 2 en la aplicación de CVS. Otra oferta es los L'Oreal El Vive. Compra 2, recibe 4 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Actualmente, tenemos el cupón Manufacturo Digital de 3 dólares en la compra de 2. Yo tenía la esperanza que esta próxima semana, si venían en oferta, los colocarían en promoción, en precio en promoción, pero nada, siguen a precio regular. Continuamos avanzando. Productos del cuidado oral. Una oferta es en pasta dental Crest. Se incluyen las 3D White, Progel, Complete, también cepillos dental Oral-B, entre ellos los Sensi Soft, los Vivid, dice que estarán a 3.99. La oferta es compra 3, recibe 5 en ICV, es límite de 2 por tarjeta. Y qué bien que esta próxima semana nos van a asignar un cupón Manufacturo Digital de 5 dólares en la compra de 3. Pero continuamos avanzando para ver qué otras ofertas nos pueden interesar. Tenemos productos de las marcas Edge, Skintimate, Bulldog y Chic. Dice que estarán gastos 25, recibe 10 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Qué bien que anuncian que nos van a dar cupones digitales. No veo mucha variación porque la semana actual está en compra 2, recibe lo que son 10 dólares en ICV. Y bueno, los rastrillos Chic, el precio regular oscila en 12.49, entonces casi está gastando los 25 dólares para hacer la oferta. Entonces no veo variación allí. Otra oferta es en los productos Edge. Se incluyen los desodorantes y los Body Spray. Estos estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 4 en ICV, es límite de 1 por tarjeta. Ahora verifiquen sus cuentas porque nos asignaron un cupón digital de 4 en 2. Creo que ese cupón lo asignaron el día de ayer o hoy porque me aparece como que es un nuevo cupón que ha sido asignado. Ahí para que le den clic si les interesa el especial. Ya luego tenemos la sección de los Candies. Estos chocolates, los FUNSAI, estarán a 3.99. Si les interesan estos chocolates, mejor vayan a Walgreens porque en Walgreens estarán a 2.99. La sección de los alimentos, tenemos los cereales Kellogg's, los Family Sight, estarán a 3.99. Los Chip Ahoy, nada más en promoción, a 2 por 8. Los paquetes de soda Coca-Cola, estos estarán a compra 2, lleva la tercera gratis. Y llegamos a la sección de los productos para el hogar. Las baterías de la marca de CVS, estarán gastas 15, recibe 3 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente, las Gain y las Tidepods, los paquetes pequeños, no participan de ninguna oferta, nada más estarán en promoción a 5.49. Los que sí tenemos en oferta son los detergentes All de 36 onzas, los paquetes de las packs de 19 unidades. Estarán a 4.99, compra 2, recibe 1 dólar en ICV, límite de 1 por tarjeta. Para los productos, no tenemos cupón manufacturero. Y pues prácticamente esto sería todo lo que nos trae CVS esta próxima semana. Aquí los productos Harmar, estarán gastas 15, recibe 5 en ICV, límite de 1 por tarjeta. Mayores detalles ustedes ya podrán ver cuando les comparta el plan de ofertas, pero ya lleva allí anticipado qué cupones manufactureros tenemos para combinar. Por mi parte, esto ha sido todo. Tengan todos un hermoso y bendecido día. Y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.